¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Chacho, esto ya rompió, ya. Esto rompió, loco. Momento histórico en el género, eh. Chacho, este es un teladio carrion con Future. Ustedes saben quién es Future. Es una leyenda de los raperos americanos. Esto hay una leyenda, el Future y el remix, Mbappé Remix con Future. No, ya no, loco. Qué nivel, ¿no? Este cabrón. Pero bueno. Dímelo papi, bendiciones. Este, mira, acabamos de grabar el tema de la leyenda con Future y voy de camino para Gecko a comer y queríamos hacer el video allí. Gecko, ese es el restaurante de Bad Bunny en Miami, eh. Es un restaurante duro de sushi. Gecko, es para tirar eso. Y si. Chau, MAJ. O sea, o sea a Baby? Sí, sí. Four rallies and two APs, that's how you know that bitch is down, down, down. ¿Qué? Young baby, I just brought her because she's mine, mine. She's fucking on her lead, nigga. Fucking a rich, nigga. ¡Hey! Dos AP. John Rich diga como Mbappé. John Rich diga… 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 Mírame el paté… John Rich diga… John Rich diga… Loco, ¿qué? Loco, ¿qué? Loco, ¿qué? Loco, ¿qué? Qué duro el eladio, loco. Wow. Volado en el G5, esto es Luvino, Levi. Duro en España como Ibai, tomando titanes como Capitán Levi. Loco, ¿qué? Loco, pero qué duro este punto, en verdad. Loco, es que lo… Loco, es que lo… Loco, lo que… Loco, loco, loco… Loco, loco… Loco, loco… Loco, loco… Loco, loco… Loco, loco… Metieron a un montón de mujeres bellas… Ahí en el restaurante… Loco… De sushi… …eh… Loco… ¿eh? Dios me cuida cuando lo que hago es pecar. Hoy sí que van a comer sushi, ¿eh? Conocen en mi corazón, estamos para cristal. No hablan de mí y no saben de mí. No me va a afectar. Qué duro este cabrón. Diciendo que van a apretar. Dos AP. Young Rich, nigga, como Mbappé. Young Rich, nigga, mírame el pastel. Young Rich, nigga, buscándome un check. No soy de medallo, pero estoy blessed. Block 42 y no es de sex. G-L-S-U-G-L-Y. Dos AP. Young Rich, nigga, como Mbappé. Young Rich, nigga, mírame el pastel. Young Rich, nigga, buscándome un check. No soy de medallo, pero estoy blessed. Block 42 y no es de sex. G-L-S-U-G-L-Y. White on white, I don't need a ghostwriter. Rose run snow, white. Cap on the pettico, cap on the rolly, Young Rich, nigga. Pretty the one I adore. Hundreds of thousands of more. I'm spinning color. Copping new diamonds for sure. 680 maybe for sure. 680 maybe for sure. Hey. Uh. Uh. Loco. No entender, pero, pero está duro. Rompió. No entender, pero rompió, eh. Está rompiendo. Uh. Okay. Uh. Estoy contigo, estoy contigo. Uh. Yo también pienso lo mismo Está duro Sí, sí, la está rompiendo Cuatro roll y dos AP Rompió Loco, ya, pero es que el feature En verdad tiene un flow El feature tiene como que un flow Muy diferente también Está duro Dios loco, qué himno, qué himno, loco Dios loco, qué himno, loco Dios loco, qué himno, loco, en verdad Dios loco, rompió No, pero, pero Rompió, rompió Rompió, rompió Todo rompió, rompió El remix, Future, las bebecitas Gecko, todo, todo Todo rompió, loco Loco, pero yo, qué Loco, qué duro, loco El adiós Oh sí, oh sí Oh sí, oh sí Oh sí, oh sí Oh sí, oh sí